Es lo que le hace falta de sangre. Es lo que necesita. Porque eso es lo que estaba... Él no aguanta el corazón porque no tiene sangre. Pero no me han llamado a ningún lado como para ver donde se puede poner sangre. ¿Será que a la doctora no se le puede poner la campana? Solamente, tal vez buscando donadores, sí, pero tienen que saber que sean compatibles, ¿verdad? Tienen que saber que tipo de sangre usa él. Pero aquí para allá, por ejemplo, la intención ahorita era sacarlo, pero no sé a dónde exactamente, ¿verdad? ¿A dónde calcularían ustedes? Viene que yo al hospital no lo quiero sacar porque en el hospital lo matan. Para sacar al hospital, ¿qué tiempo lo voy a hacer? En el hospital no están atendiendo. Nosotros ya intentamos también sacar a otros muchachos y nos regresamos porque no lo están atendiendo. Viene que en el San José ya empreste un dinero cuando le dije a él, ve, para que lo llevan. Solo una tomografía le sacaron de los pulmones y lo sacaron y dijeron que no podían hacerle nada. Y más fue lo que, en un ratito nos volaron más de mil quechales. Dos mil quechales todas. Solo por una tomografía. Y ese dinero lo debe ella y a papas. Es una señora que tiene su hija en los Estados Unidos por prestar ese dinero. Y debe ese dinero ahí. Y entonces, ¿qué podríamos hacer ustedes? ¿Qué creen que podríamos hacer? Porque... Llevarlo en un sanatorio, van a ver qué dicen, en San Rafael, tal vez ahí... Porque la verdad, yo creo que él dice que él lo que quiere es sangre, porque sí, es que falta de sangre. Lo más nos molesta, eh. Como el corazón no le llega la sangre, entonces el corazón comienza a fallar. Podríamos llevarlo para allá, pero este... Si nos dicen lo mismo, como ya tienen los exámenes, ya ellos ya van a saber qué pasa. Y ahí ellos nos van a decir si ellos pueden hacer algo también o no. Ahora sí dicen que no pueden hacer algo. Solo las hijas le han sacado lo que no es. A ellos no le han hecho exámenes ni nada. Eso serviría para que ya no lo pidan de nuevo, porque no lo van a pedir de nuevo otra vez. Entonces, si ustedes quieren de esa manera, nosotros podemos sentar, ¿verdad? Hacer algunos exámenes que sean necesarios. Gracias por favor. Ajá. Entonces vamos a sacarlo, las personas que se han comunicado con nosotros. Sáquese. Toda la gente dice, ese muchacho, que tiempo está malito. Él lo que le hace falta es la sangre. ¿Todo eso le sacaron? Solo una... ¿Cómo se llama? Una franquilla. ¿Pero qué respuesta le dieron? Simplemente que no le pueden hacer nada? Que no le pueden hacer nada, que simplemente tiene un pulmón inflamado, pero él no le dé lo que no aguanta es el corazón. Sí, sí, sí. Dijeron que si uno dejaba, si uno pagaba por adelantado, ahí sí lo atendían. Ahí sí lo iban a atender, pero tenía que dejarlo lo pagado, y son dos mil quinientos la noche. ¿Pero qué era? Ah, sí, la noche fue esta cara. ¿Pero en qué lo iban a atender? ¿O solo para verlo? Sí, no lo iban a poner. Le iban a atender y le iban a poner oxígeno. ¿Pero no dijeron si le iban a poner sangre o algo así? No, pero no quisieron ni ponerle mano ni nada, porque dijeron que tenía que pagar uno, sino que no está como le ponía mano. Y mire cuánto nos cobraron por eso, y nos invirtieron a que le pusieran. ¡Ay, Dios! Va... Tal vez llevando... ¿Ese es de San Rafael o de San José? Sí, San José. Sí, San José. ¿Lo podemos llevar a San Rafael? Sí. Ya teniendo eso, pues nos evitamos eso, ya siempre hay que hacer eso. Ya si tienen donadores, pues se busca donde consigue donadores. Se tiene que conseguir y... Y a ver el cuento. Tal vez entre nosotros, uno de nosotros debe de haber alguno que es compatible. Algunos puede haber, ¿verdad? Puede haber alguno que sea compatible, o se busca, pero se tiene que buscar. Aunque a veces ponen sangre, y aunque sea otro tipo de sangre, pero mientras sea donar, tiene que dejar la sangre ahí, porque toda la gente tiene un diferente tipo de sangre. No sé si están listos para llevarlo de una vez, porque nosotros para... ¿Van a ser? Sería como... ¿Tu ropa o algo así? Sí, pero... ¿Tú se oye? Vale. Entonces la vamos a sacar de una vez, porque si esperamos más tiempo nosotros también, mira pues... Yo tengo una... Yo tengo una persona, la verdad, que este... Que se ha comunicado, ¿verdad? Y que ha estado... Que ha querido apoyar, ¿verdad? Y agradecemos mucho las... Sí. Las personas... ¿Qué? Si se puede ir. Si se puede ir, porque... Porque no dejan... A nosotros no nos dejan entrar, tiene que ser una persona que tome decisiones por ella. Nosotros solo vamos a estar afuera, para que nos comente de lo que se va haciendo. Uno ya toma la decisión, si se puede hacer el examen o no. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien entonces? Este... Nos van a acompañar ellos, ¿verdad? Pero... Andan ustedes los muchachos, ¿cómo están? Están comidas, para que la gente vea como... como se siente. No, pues... ¿Se acabó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Él aquí está desayunando ahorita? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú? No, pero yo ya lo conocía, yo ya lo conocía, yo también lo he dominado, pero este es un accidente, ahí en del lado, ahí en del lado, después del accidente, ya no lo aceptaron en el trabajo, después de que se enfermó, le quitaron el Ix y ya no lo atendieron, o sea que lo dejaron, digamos, en el avantage, no, si fue. Y ya se levanta, papá, levante, se le dice a mis muchachitos, ahorita en la mañana se observó que despertó, le dice que se levanta. Entonces, ahí en el que está, aquí va a estar su pelito de nera, quebradito, como el de Garen, o sea. Creo que ya van a sacar a Julio, no sé quién, Brian creo que ya, para que lo paren entre dos. Sí, está bien helado. Sí, porque ayer también pedía máscara. 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 Sí, porque ayer también pedía máscara.